Último momento Último momento Continúan las muertes por accidentes de tránsito Ahora nos vamos con nuestro compañero Oscar López ¿Qué es lo que ha sucedido en este sector Oscar López? ¿Dónde se registra la muerte de una persona siempre por accidentes de tránsito? ¿Han atropellado a esta persona? Voy con ustedes Gracias compañero, el control principal Alex Cáceres, auditorio de HCH En estos momentos se registra un lamentable accidente de tránsito en el departamento de Colón Precisamente en la carretera CA13 que conduce del municipio de Zabá al puerto de La Ceiba A la altura de la comunidad de La Cadena Ha perdido la vida de una persona del sexo masculino Hasta este momento no se ha confirmado su identidad Solamente quedó su cuerpo inerte en la carretera Y también en la motocicleta en la que él se conducía Aparentemente un turismo le quitó el derecho de vía Lo que provocó que este motociclista perdiera el control Y pues se accidentara muriendo en el instante Nosotros en las próximas emisiones de noticias estaremos informando Para dar a conocer la identidad de esta persona Que murió en accidente de tránsito en la carretera CA13 Que conduce de Zabá al puerto de La Ceiba Aquí en el departamento de Colón Y la consulta al licenciado Alex Cáceres Yo retorno con usted al sed principal Gracias Oscar